y yo no quiero que estés en mi casa todos los días ya regresamos? entonces regresamos con otro y todo queda bienvenidos y venidos porque el salvador no se va ya me salió con el salvador regresa más fuerte que nunca y yo había vergonas ya está viendo pues quien dijo que nos íbamos? la vecina vamos a comer yo sabía que era mentira porque ella no sabía que era mentira no, pero yo la decía como algo como toradito yo te la dije yo te la dije es que alguien me dijo usted no puede fingir usted no puede fingir alguien me dijo y para que todos hayan quedado con cara chumpe yo creo que sí pues yo te la dije yo le dije yo le dije yo te la dije yo la dije yo le dije no, pero por qué? porque no le dije la mercedes por poco bien si lo hubiera convencido yo sé, yo sé, no me vayan a decir que en el video anterior se quedaron es cierto, se van, pero no, no va a estar en gusto todavía no se puede gracias a Dios que el unido se perdió y ahora vamos a comer alguna gente se alegrará porque alguna gente se van a alegrar al día que se deshaga pero algunos van a llorar como dijo Vicente Fernández llorar y llorar 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 llorar y llorar y llorar ¿Algo otra canción ahí que alguien se iba a descocer ahora? Ah, ¿que íbamos a cantar? ¿Ustedes? Es que no la podemos, pero como compañeros, como un cartón. No, el que se la pueda. Nosotros estábamos aprendiendo. Vamos, vamos, van a sacar los teléfonos, dicen ellas, y con el teléfono pues vamos a cantar, los que se la pueden. Vamos a poner una pausita un ratito y todo lo que saca en los teléfonos.